¿Qué te diría si te dijera que no fuiste nada para mí? Que solo te lo harás, que no te lo harías ¿Qué te diría si te dijera que no fuiste nada para mí? Que solo te lo harás, que no fuiste nada para mí La temiza de la risa de la lunada, de la bello que me anonaba Una película de terror Para reír con ganas ¿Qué te diría si te dijera que no fuiste nada para mí? Que solo te lo harás, que no fuiste nada para mí Tu cabellera rubia le estaba pidiendo Y ahí yo le pido a ver Se perruto a la reina de espadas Y hubo una rompida y un trago más ¿Qué te diría si te dijera que no fuiste nada para mí? Que tres días después fue un día blanco ¿Qué te diría si te dijera que no fuiste nada para mí? Mujer de hojarme, dueña de versos Y la visión de ti ni papel Se va junto con la reina de espadas Y hubo una rompida y un trago más ¿Qué te dirías? ¿Qué te dirías? ¿Qué te dirías? Amén. Amén.